...y no había podido venir hasta ahora y estamos muy contentos de estar aquí porque es un autor que nos encanta personalmente. Es un autor corbata de Zagreb, de hecho en los últimos años de las jornadas hemos tenido ya varios autores, violistas y dibujantes corbatas. Ha estado por aquí Dalco Marzán, ha estado Gran Pablo, ha estado Sarrivic, Igor Kord y Ibera, aunque estos creo que son Sergios los dos, no lo sé, sí, Ibera por lo menos sí. Bien, con todo eso nos hemos dado cuenta de que evidentemente ahí en ese pequeño país, ahora es un campeón del mundo de fútbol, pues hay una enorme cantera de dibujantes, una enorme cantidad de talento. Me gustaría, la primera pregunta me gustaría que fuese que, ¿cómo era aquel ambiente? Que yo creo que cuando Gora nació era todavía el antiguo Yugoslavia, o sea, ¿qué se cociaba el ambiente para que había muchos homies, no lo sabía, de dónde venían, para que saliesen tantos y muy buenos dibujantes? Sí, 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 sí. s Méndezas sin awards, lo que fue formado y cre blanco en Yugoslavia, lo que costaba un país de 22 mil millones de personas. Sí, era un país socialista y comunista, pero era mucho máskeepa del resto del b knitting cemento del meals, y tuvimos un gran nombre, gran haci �uro deУ somethings que era hía, uno en폰 de ordes Filipinos. y los comic magazines publicarían todo tipo de cómics, de clássicos americanos como Alex Raimond y cosas así, como eso, a super hero comics, franco belgian comics, italianos y muchas de italianos y muchas de españoles o argentino, no estoy seguro de cuál es españoles y cuál es argentino, y tuvimos un muy fuerte doméstico escena. Una cosa que era muy específica es que por puramente económicos razones, casi todos estos cómics fueron publicados en blanco y blanco, lo que es genial, en mi opinión, y otra cosa es que estos cómics fueron muy caros, pero en los newsstands, en todo lugar, todos los comprobarían, todos los leían, y todos los empezamos a leer como niños, como chicos muy jóvenes, y simplemente nos enamoramos de eso. Pues efectivamente yo procedo de lo que era Dubostavia en aquella época, un país con 22 millones de habitantes, un país de régimen comunista, socialista, que formaba parte del bloque de la Europa del Este, pero que era bastante más abierto que algunos de los demás países que formaban parte de ese bloque, y que tenía un mercado de cómic enorme, un mercado que se acompañaba en su mayoría de revistas, revistas en las que se publicaban todo tipo de TVOs, desde clásicos norteamericanos como las obras de Alex Raymond, hasta superhéroes, hasta cómic franco-verga, mucho cómic italiano, muchísimo, y también un montón de TVOs españoles y argentinos. Digo españoles y argentinos porque realmente no sé de qué nacionalidad era cada una de las series, no sé cuál era el país de origen de cada una de las series, pero sí sé que venían de allí. Y aparte de eso, todo eso, mejor dicho, habría que sumar a producción nacional. Es un país bastante curioso en cuanto a la escena del cómic, porque tiene una popularidad que a mí me llamaba mucho la atención y que me encanta, y es que por motivos económicos casi todos los cómics se publicaban en blanco y negro. Y me parece fantástico que se publique en blanco y negro. En mi opinión es algo muy bueno, y además los costes de producción eran mucho más baratos. El cómic estaba presente en todas partes. Ibas al kiosco, lo comprabas sin ningún problema, tenías acceso, y podías leer cómics de todo tipo. Y a los críos de mi generación, a todos, nos encantaba la estudieta. Otra cosa importante era que los magasinos salieron un mes, y se fueron imprimidos y salieron en 100,000 copias cada semana. Trabajo de la estación en elア. Y también, muchos de los maestros dominicanos eran empleados. Los trabajadores fueron empleados por todo tipo, como un cómic artista. No eran freelancers, un trabajo total. Los cómics de la estación existía como un trabajo. Así que cuando yo era un niño, yo tenía que ser un artista comica en Yugoslavia. No tenía que ser un artista americano o francesco. Esto es lo que quería. Lo que sucedió es que justo después de terminar la escuela, muy pronto la guerra se quedó y el país se quedó. Y yo tenía que ser un artista. Además estas revistas tenían una serie de características que eran realmente muy importantes. Para empezar eran revistas semanales y para seguir tenían una tirada de cien mil ejemplares por lo menos. Entonces daban una cantidad de trabajo increíble a un montón de dibujantes yugoslavos. Existía en aquella época la figura del dibujante a tiempo completo en una revista. Y cuando digo dibujante a tiempo completo quiero decir que estaban en plantilla, que eran empleados de la revista. No eran freelance que entregaban las páginas, sino que eran realmente empleados. Existía la categoría laboral de dibujante de cómic. Por eso mi sueño de niño era ser dibujante en Yugoslavia. Yo no pensaba en el mercado norteamericano ni en el mercado francés, sino que lo que yo quería era ser dibujante de cómics y trabajar para las revistas yugoslavas. Lo que pasa es que cuando acabé en el instituto, al poco de acabar yo más bien, estalló la guerra, el país desapareció y todo se fue a la mierda, con perdón de la expresión. Pero bueno, luego a la larga acabaste siendo dibujante en Yugoslavia, porque empezaste después de una etapa trabajando para animación, empezaste una etapa con un guionista que hemos tenido aquí hace ya bastantes años. A Darko Masán, haciendo historias de terror, páginas que hemos pasado antes de una historia, a ver si lo recuerdo, el nombre es Begory, Lamina, que al parecer tenía bastante éxito por ahí, por Croacia. Y además parece que, según como lo vemos aquí, parece que formabiles aquel grupo Darko, tu, el desaparecido, el desaparecido Yukovic, otro Orange, el Barro, como un grupo así, como bastante conjuntado. No sé, ¿cómo recuerdas aquellos años? Sí, cuando acabé la escuela de la escuela, fue dos años antes de que la guerra se salió, empecé a trabajar en un estudio de animación, empecé algunas de mis primeros trabajos, y también empecé a trabajar para los guionistas, lo que fue genial porque era una cosa profesional, que teníamos un plan de deadline, que teníamos pagados por esto, así que ese fue el principio de mi carrera. Y, sí, mi generación, primero, Edi Biucović, que era mi mejor amigo, y, sí, 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 Fue genial tener un buen escritor early en su carrera, para que puedas trabajar con él. Svebor y Flamena son especiales porque fueron originalmente publicados en una revista de escuelas, así que eso es otra cosa importante, además de las revistas que estaban en las revistas, también tuvimos una revista de escuelas que ha estado publicado por décadas, generaciones y generaciones creó up reading eso, así que fue genial tener una revista de escuelas que tenía cómics dentro, así que los cómics no eran algo que fue abandonado de la política oficial, fueron apoyados, así que la misma revista que crecí en la escuela, en los años 90, trabajé en una revista que fue publicado allí, así que eso fue también muy especial, y también fue muy profesional para hacer esto. Así que fue también muy importante para mí en el principio. Pues efectivamente, al acabar mi instituto, pasaron un par de años antes de que se desatara la guerra, y en esos años trabajé en un estudio de animación, como bien decías, y también publiqué mis primeras obras. Empecé a trabajar en una editorial alemana, empecé a trabajar para el extranjero, y fue absolutamente genial porque pude empezar mi carrera profesional como autor de cómic. Y es cierto que formé parte, o formo parte de una generación de autores que nos conocimos por esos años en algunos casos. Bueno, Edwin Vicovich, tristemente desaparecido, era mi mejor amigo. Estuvimos cuatro años juntos en clase y luego empezamos a dar nuestros primeros pasos como profesionales juntos también. Porque, a través de él, conocí a Esad Rivic, que es un par de años más joven que yo. También conocí a Goran Parlov, que tiene un par de años más. Y creo que ese fue el principio, y un principio fuerte además, de una nueva generación de dibujantes de cómic, yugoslavos, que en los años 90 empezábamos a trabajar para el extranjero. Goran, de hecho, se mudó a Italia, que era el mercado para el que más trabajaba. Nosotros estábamos en Alemania y Eddy fue el primero a empezar a trabajar para el mercado norteamericano. Goran se mudó, como digo, se fue a Italia y tuve contacto con él, pero tampoco tanto, no lo conozco tanto. Pero Eddy, Esad y yo formábamos una pandilla, éramos buenos amigos y dimos nuestros primeros pasos como profesionales juntos. Y me parece muy importante que al principio de nuestras carreras nos tuviéramos los unos a los otros, que no estuviéramos solos. En cuanto a la otra parte de la pregunta, la que mencionabas, de Chacovic Clamena, es una obra muy importante para mí. La hice efectivamente con Darko. Se recopila en ella, en el tomo que se publicó, una historia larga y también varias historias cortas. Y me pareció muy importante el tener la suerte de contar, en los primeros pasos de mi trayectoria profesional, con guionista tan bueno como Darko. Es, además, una historia de Chacovic Clamena bastante especial para mí, porque se publicaba en una revista escolar, en una revista que se distribuía en los colegios de Yugoslavia. Era un entorno muy profesional de trabajo y me parecía fantástico el que se publicara en esa revista páginas de cómic. Porque era la revista que llevaban varias generaciones de escolares yugoslavos leyendo durante sus años de formación. Era la revista que yo mismo había leído mientras iba al instituto. Y me parecía absolutamente genial el que incluyeran cómics. Eso indicaba también a las claras que el cómic, en la antigua Yugoslavia, formaba parte de la cultura oficial. Que la política oficial era la de incluir el cómic y no la de prohibirlo, ni mucho menos. Y me gustaba mucho pensar que la misma revista que yo había leído en el colegio, pues a la alegría leerían otros chavales y que contendrían historias dibujadas por mí. Fue muy bonito en los años 90 el poder publicar allí y fue muy especial. Además de que, como digo, tenían un entorno muy profesional y se han vivido muy bien en los principios de mi carrera. Y luego, pocos años después, por el 99, que te ocurre yo que tendrías 30, 31 años, poco más o menos, pues te vemos y, de hecho, en realidad, para el público occidental, pues para mí, por ejemplo, bueno, el público occidental, el público no probado. Para mí, por ejemplo, es la primera vez que veía un cómic tuyo, que fue una serie con un guión de Im y Delano, que fue publicada por Vertigo, aunque luego ha salido una primera publicada por Imax hace unos cuantos años, que se llamaba Old La Lección. ¿Cómo fue tu llegada al mercado americano y debutar, bueno, con un guionista tan importante como Delano? Sí, sí. Entonces, Edi Biroc, comenzó a trabajar para los publicadores americanos, Dark Horse, Granblue Players, Best Comic Ever, y luego comenzó a trabajar para Vertigo. En ese momento, Esad Ribic, también comenzó a trabajar para ellos, Daniel Žežel. Y a través de Edi, me enviaba mi portfolio, mi trabajo, a Axel Alonso, quien era el editor en ese momento. Y Axel me dijo que mi trabajo es bueno, es solo un plazo de tiempo, para el proyecto correcto para llegar, donde mi estilo sucede. Y después de un año de contacto, con nuevos trabajos y cosas, finalmente me llamaba la llamada. Bueno, en ese momento, Vertigo estaba publicando antología, como Strange Adventures, Flinch, que publicaban cortas historias. Así que era lo que esperaba, para obtener un shot en algunas de esas historias cortas historias. Porque en casa, tenía bastante suficiente trabajo, pero no solo cómics, tenía que hacer historias para los comerciales, ilustraciones, algunos cómics como Svebor y Plamena, pero no era suficiente. Y también era un gran problema, donde no pagaban. Ellos no pagaban. Ellos seguían me pagando dinero. Así que yo estaba constantemente en situación, donde tenía que trabajar más, y llamaba y preguntaba, ¿Dónde está mi dinero? Es una terrible manera de trabajar. Así que también, creo que en ese momento, me quedé buenísimo para probar y trabajar para los americanos cómics. Así que, finalmente, me tomé una llamada de Vertigo. No era Axel, pero Axel me dijo que él compartió mi portfolio con otros editores en Vertigo. Así que, finalmente, en el mes de 1999, me tomé una llamada de Stuart Moore, quien también era editor en el momento en Vertigo, y Faye me preguntó, si me preguntó, si me preguntó, si me gustaría trabajar en un nuevo, un nuevo, un nuevo, un nuevo, un nuevo, un nuevo series, que se empezó a publicar, escrito por Jamie Delano. Se llamaba The Great Satan en el principio. Luego, se cambió el nombre. Así que, me tomé una gran oportunidad. Y, me salí en la manera. Y, me salí en la manera. en este comico, que soy muy orgulloso. Pero, el problema fue, que, no había pronto, entonces, no había podido producir un libro. Entonces, después de un tiempo, tenía mucho problema en mantenerse con los libros. Primero me trajo a mi amigo Sebastián Čamagajovac como un inker, pero eso no funcionó muy bien, porque también tenía un tiempo difícil haciendo solo los libros. Y luego me metió Goran Parlov de nuevo, quien volvió de Italia en el medio tiempo, y le preguntó si volvió si volvió en el libro como un penciller. Y yo lo hice, y le dije, sí. Y todos, incluyendo Jaime, yo y el editor, todos nos hicimos feliz con esta combinación. Así que terminamos la serie en esa manera. Así que más de la mitad del libro, en realidad, Goran Parlov estaba pencillando y lo hice. Y eso fue genial. Y eso fue genial. Y eso fue genial, porque creo que se pareció mucho mejor, porque Goran Parlov es tan increíblemente talentosa. Y además de mi tener un trabajo allí, me sentí que tenía el mejor profesor, la mejor escuela que puedes tener. Y si tuvimos la oportunidad para ir a pintar los libros, los libros y los libros y los libros. Lo hicimos que la serie de la serie. Pero la serie de la serie se terminó, lo hicimos en la marca 19, porque no salió bien. pero Jamie Delano y yo eran los creadores de la serie y después de que DC Vertigo decidimos no republish en el papel de trade, decidimos hacerlo por nosotros mismos y volvimos a Image, en realidad fue Desperado que estaba bajo la umbrella de Image y decidimos tener esto seriamente publicado completamente en un libro grande, este libro, y también decidimos publicarlo en blanco y blanco, porque nos odiamos la forma que fue colorado, pero desde que estaba empezando a trabajar para Vertigo, entonces no tenía ningún influencia en el colorista, así que acabo de ver con los colores, y como te dije, todos creamos que leemos en blanco y blanco, así que decidimos ir con este libro blanco y blanco y blanco, y estoy muy feliz con ello. Pues Eddie Picovich, Edwin Picovich y Garcon, la sancra, el guionista, fueron los primeros de nosotros en entrar en el mercado norteamericano, y empezaron a trabajar en una serie que se llamaba Crendel Tales, de la que lleva una camiseta ahora, que es, para horas de hora, la mejor serie de la historia. A partir de ahí, empezaron a trabajar también para Vertigo. A ellos el sumo Esa y también Daniel Checheli. Y a través de Eddie, por medio de él, yo hice llegar unas páginas de muestra a Axel Alonso, que era uno de los grandes editores de DC en aquel momento. Y me dijo, mira, me gusta tu estilo, trabajaba en Vertigo Alonso, me dijo, me gusta tu estilo, lo que pasa es que vamos a ver si llega un proyecto para el que seas el dibujante idóneo, algo que se adecue a tu estilo. Me dijo, cuenta con ello, pero habrá que esperar a que llegue el proyecto adecuado. Después de un año de estar esperando, yo ya no las tenía todas conmigo. En aquella época, en Vertigo, se publicaban varias revistas, Strange Adventures o Flinch, en las que se incluían historias cortas. Era básicamente revistas en las que había simplemente historias cortas de distintos autores. Y yo pensaba que eso era lo que me iban a ofrecer, la oportunidad de hacer alguna historia corta, y a partir de ahí, pues a ver qué es lo que iba saliendo. Bueno, en ese año que estuve esperando la llamada de Estados Unidos, seguía trabajando en Croacia, pero en Croacia ya no estaba la situación como para dedicarte únicamente al cómic, así que iba alternando las páginas de historieta con trabajo de ilustración, con animación, etc. Hacía eso que fuera un poco difícil ganarse la vida, sobre todo porque pagaban más bien poco y siempre pagaban con retraso, siempre me debían algo de dinero. Y era muy pesado lo de tener que estar llamando constantemente, preguntando, oye, ¿cuándo me vas a pagar? ¿Qué hay de lo mío? etc. Es una forma terrible de trabajar esa y me resultó agotadora. Y yo, mientras tanto, de lo que tenía ganas ya era de poder empezar a trabajar para Estados Unidos. Cuando por fin recibí la llamada de Vertigo, no fue una llamada de Axel, que había compartido mis páginas de prueba con otros editores, sino que en el verano de 99 me llamó Stuart Moore, que era también editor de Vertigo en aquella época. Me dijo, mira, Goran, ¿qué te parecería encargarte del dibujo de una serie mensual que estamos a punto de lanzar? Sería una serie con guión de Jamie Delano. El título en aquel entonces era The Great Satan, o sea, vendría a ser el Gran Satan. Luego le cambiaron el título al que tiene ahora y yo cuando me lo ofrecieron vi que aquella era mi gran oportunidad. Así que la aproveché de la mejor manera que pude, me la fea por ella y de esa experiencia surgió ese cómic del que realmente estoy muy orgulloso. Es cierto también que hubo problemas durante el desarrollo de la serie, porque según iba pasando el tiempo me di cuenta de que no estaba listo todavía para encargarme de una serie de una colección mensual. Y tras cierto tiempo iba con retrasos y no me gustaba cómo estaban quedando las cosas. Decidí que quizás lo mejor que podía hacer era incorporar a mi amigo Sebastián Chavalgas para que intentara él los lápices. Pero no acabó de funcionar bien aquel experimento porque me costaba mucho el hacer el dibujo solo al lápiz. Se me iba el instinto para tratar de hacerlo a tinta. Y Sebastián dejó el proyecto y justo coincidió con que Goran Parlov acabara de volver a Italia. Se había mudado de vuelta a Croacia y estaba ya viviendo allí. Y yo le conocía, pero no tanto. Retomamos un poco el contacto y llegó un momento en el que le propuse, oye, Goran, ¿y si te encargas tú del dibujo al lápiz y yo me encargo de entintar? Goran me dijo que sí y a mí me pareció perfecto. Estaba realmente encantado con la solución porque a través de la forma de trabajar que establecimos pues me sentía mucho más cómodo. Goran se encargó del dibujo, de más de la mitad de la serie, y yo de la tinta. Y es un título con el que disfruté del copón. Aprendí muchísimo y aparte de estar trabajando en una serie que realmente me gustaba, estaba aprendiendo, estaba yendo a la mejor escuela de cómic que se te pudiera imaginar. Pasar a tinta los lápices de Goran Parlov son clases magistrales de qué va esto del cómic. Goran es un tipo que tiene un talento desmesurado. Y me supuso el entintarle tener la oportunidad de mejorar muchísimo. La pena es que la serie se canceló en el número 19 porque no vendía lo suficiente, pero la suerte es que era una serie que era propiedad de sus creadores, que éramos Jamie y yo. Cuando DC decidió no volver a publicar la colección, no seguir reimprimiéndola, pues nosotros pensamos que podíamos recopilarlo todo en un solo tomo y, ya que nos pertenecía, tratar de encontrar una editorial que quisiera publicarla, que quisiera dar una nueva vida. Y eso lo logramos mediante el sello desesperado, que era uno de los sellos que se englobaban dentro del paraguas de Image. Hicimos un solo tomo, ese tocho que tenéis ahí, y también decidimos publicarlo en blanco y negro. Porque yo, es que sinceramente, odiaba el color que le habían dado en la edición original de DC. En Vertigo, yo acababa de empezar a trabajar para ello, si no tenía nada de peso ni nada de influencia, a la hora de marcar el tipo de color que quería para ese proyecto. Y, al no poder ejercer ningún tipo de influencia, no podía decirles que en realidad odiaba el color que le estaban dando. Recordad, además, que yo crecí leyendo cómics en blanco y negro, así que estoy encantado de que hayamos podido crear ese tomo y que lo hayamos podido publicar así en blanco y negro. Y luego, pues que se llevan cargando más cosas para Vertigo, como Lady Constantine. Pero yo creo que sería más interesante hablar de tu colaboración en I, El Último Hombre, que mucha gente lo asocia todo a, evidentemente, al guionista, a Renko Gogan y a Pia Guerra. Pero tú, como si a algunos de nosotros no lo recordabas, hemos pasado de así mismo, ahora mismo, un montón de imágenes. Hiciste un montón de episodios, y además episodios que eran clave en el desarrollo de la acción. Con lo cual, vamos, yo creo que fuiste muy, muy importante en esa serie. ¿Cómo fue tu llegada, El Último Hombre, y el desarrollo de lo mismo? ¿Te pidieron de alguna manera que te adaptaras al vestido de la otra dibujante virtual? ¿Fuiste por tu propia cuenta? No sé, ¿cómo fue? Sí, me sigo trabajando en Vertigo, de la señora Constantine, después de la finalidad 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 de la finalidad. Luego, un proyecto que fue cancelado, después de la primera edición, nunca se salió, pero fue algo más grande. y manteniendo contacto con el editor, pensé que si le dices hoy que es en trabajo, que en los próximos 6 meses él no sabe eso. Así que hay un periodo en que estaba fuera de trabajo y me fui aproximado por un agente que trabaja con un artista de jugoslav, que trabaja como un agente para los franceses. Así que empecé a trabajar en una serie francesa llamada Secret History. Empecé muy feliz con esto, pero fue un trabajo. Y luego, en medio de ese libro, empecé una llamada de Bill Benes, el editor de Vertigo, quien me preguntó si me iba a hacer cuatro problemas sobre Why the Last Man como un ayudante, como un artista, porque Pia necesitaba un descanso. Y esa fue una de las series que le dices y me encantaba. Así que cuando me llamaron, me debería haber dicho que no, no puedo, porque estoy trabajando en un álbum francés. Pero le dije que sí. Así que me balanceaba esto también. Y estoy muy feliz con esto. Yo estaba absolutamente emocionado porque me encantaba la serie, me encantaba Brian K. Wong como escritor, y también como un partner en colaboración con esto. Ellos no me preguntaron para cambiar mi estilo a Pia. Creo que fue solo una elegida elegida por el editor. Porque mi estilo no es muy diferente de Pia. Y también, Pia y yo, solo hicimos papel. Y José Marzan Jr., el pintó todos esos papel. El colorista es el mismo. Así que esto es por lo que se veía tan... ...almostro identico. Así que cuando me terminé estos cuatro temas, de la última vez, me dijo a Pia y Brian K. Que cada vez que Pia necesita un break, me debes llamar a mí. No, nadie más. Me debes llamar a mí. Y también me aseguré que estaré disponible. Así que después de terminar estos cuatro temas, me terminé ese libro francés. Y yo no tomaba ningún otro asignamiento. En caso de que me llamaban de nuevo por la última vez. Y ellos lo hicieron. Cuando me terminé el libro francés, me llamaban por otro tres temas. Así que hice eso. Y luego me llamaban por otro dos o tres temas. De todos modos, me aseguré que nadie se envía en Pia excepto a mí. Porque realmente me encantaba trabajar en este serie. Y siempre me quedó que esta serie es probablemente el mejor y más popular book que he trabajado en. Y estoy muy orgulloso de ser parte de eso. Creo que, juntos, hice algo como un quinto de toda la serie, lo que es bastante mucho, y estoy extremadamente orgullo y feliz de ser parte de este libro. ¿Es eso la respuesta a la pregunta? Sí. Pues, efectivamente, seguí trabajando en Vertigo después de Outlaw Nation y lo siguiente que hice fue Lady Joanna Constantine. También me encarné de hacer un número de un proyecto que se canceló antes incluso de llegar a ver la luz, algo que no se ha visto nunca, y lo que yo no sabía en aquella época es que si quieres seguir teniendo trabajo en el mercado norteamericano, conviene seguir en contacto con los editores. Yo pensaba que, con decirles hoy que necesitaba trabajo, pues se iban a acordar durante los seis meses siguientes, y no siempre es así. Así que me encontré, de repente, con que no tenía ningún encargo y con que estaba en paro y tenía que trabajar. Me puse a tratar de buscarme la vida y entré en contacto con un agente de dibujantes que trabaja sobre todo con autores de la antigua Yugoslavia y que los coloca principalmente en el mercado francés. Ese contacto es el que me consiguió el encargo de un tomo que se llama La historia secreta y no es que me encantara el trabajo, pero necesitaba el curro, así que en ello estaba. Cuando más o menos a mitad del álbum que tenía que dibujar recibí una llamada de Will Dennis, que era editor de Vértigo, me dijo, mira, necesitábamos a alguien que cubra a Pia Guerra, la autora o la dibujante de Griega, el último hombre, porque está bastante cansada, necesita un respiro y alguien tiene que encargarse de cuatro números. ¿Te encantaría hacerlo? Y yo me lo pensé un momentito. Era una de esas series que leía, devoraba y me encantaba en aquella época. Y aunque debería haber dicho que no porque estaba metido de lleno en el dibujo de un álbum para el mercado franco-belga, dije que sí, porque ya digo que es que me chiflaba la serie. Y traté de ir buscando un equilibrio entre los dos proyectos. Ellos estaban muy contentos con el resultado final y yo, sinceramente, estaba encantado, porque es que no solo es que adore la serie y a Brian como guionista, sino que es que me lo estaba pasando de maravilla. Quería seguir formando parte de la colección. Nadie me pidió que adaptara mi estilo al de Pia. Yo creo que eso fue una decisión bastante inteligente por parte del editor, que dio que mi estilo y el de Pia son bastante semejantes y que yo podía hacer las páginas sin ningún problema. Además, tener presente que el pintador de toda la serie es José Marzán Jr. O sea, todas las páginas que hacía Pia y de las que hacía yo las pintaba José Marzán. Y el colorista también es el mismo a lo largo de toda la serie. Y eso ayuda a que tenga un aspecto bastante coherente y a que se mantenga una identidad. Son casi idénticos en algún momento los números. Después de hacer esos cuatro números, le dije a Brian y a los editores, oye, si necesita alguna otra pausa Pia, si necesita algún descanso, si necesitáis a alguien que haya el número de relleno, yo soy vuestro hombre. No llaméis a nadie más porque esto es mío. O sea, de esto me encargo yo. Esto lo hago yo y ya está. Porque es que me encanta, me encantaba el proyecto y quería hacerlo bien claro. Me aseguré, además de estar disponible, por si acaso me volvían a llamar. Tan pronto acabé con el proyecto, con el álbum para el Mercado Franco Verda, les dije a los franceses que no aceptaban ningún encargo más. Que no tenía nada más porque yo lo que quería era esperar a que me volvieran a llamar para encargarme de Y al último hombre. Y efectivamente así fue. Me volvieron a llamar a cabo de un tiempo y me flexieron otros tres números. Y después me flexieron dos o tres más. Me aseguré de que nadie fuera el dibujante de relleno de la serie. Que cuando Pia necesitase tomarse un respiro, ya me encargaba yo de hacerlo. Y lo hice porque realmente me encantaba esa colección. Pero estoy muy contento con el resultado. Sigue siendo probablemente la más popular de mis obras para el mercado norteamericano, por lo menos hasta ahora, y me lo pasé de maravilla. Creo que en total hice como un quinto de las páginas, una quinta parte de las páginas de la serie. Que si lo pensáis fríamente es bastante. Y estoy extraordinariamente orgulloso de cómo me quedaron esas páginas y del resultado final en esa colección. La verdad es que yo estoy de acuerdo en que quedaron muy bien. Además serán episodios muy claves en la historia. Y bueno, luego un poco después, o quizá entre medias de estas pausas que entreí, pues te encargaron dos proyectos relacionados con Hellblazer, una serie de tarjistas que siempre acompañaba a John. y luego parte de algún episodio de la serie regular. Lo que me sorprende a mí muchísimo de estas páginas es la buena ambientación de un Londres urbano. Yo no sé si es que sabes que parece mucho a Londres, o si tomaste documentación visitando la ciudad. ¿Cómo conseguiste esta integración que pasías en un ambiente tan británico? Bueno, después de haber terminado, ¿Por qué el último hombre? Me fui ofertado a hacer una serie de miniseries que se llama Chaz The Knowledge, que es un spin-off de Hellblazer, donde Chaz, un amigo de John Constantine, es el personaje principal y es un carriador. Así que sabía que la miniseries va estar sucediendo en Londres, y yo estaba acostumbrado por este proyecto en tiempo. Yo tenía suficiente tiempo, yo tenía suficiente dinero, y yo fui a Londres y quedé ahí por cinco o seis días, caminando y tomando fotos. Así que esto es... Pero gracias por su comprensión. Estoy feliz de que esto se muestra. Sí, así que esto es por eso que se muestra en Alconte, porque yo conseguí ir... Es fácil encontrar fotos en internet, pero es muy diferente si has visto la ciudad, si has visto la ciudad, si has visto toda la foto de ella, entonces es mucho más fácil. Así que me encantói trabajar en Chaz, pero no fue muy sucesivo. Pero después de eso sí, se me llamó a trabajar en regular series, finalmente, pero solo dos problemas. Pero esas eran dos problemas que se han hecho muy rápido, así que me preguntó a hacer solo la pintura, y Rodney Armas estaba haciendo inks, y... 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 me ofrecieron hacer una serie limitada protagonizada por Chas, el amigo de John Constantine, que es taxista en Londres. Él iba a ser el protagonista de esta serie limitada y yo sabía, ya desde el principio, antes de que me enviaran los guiones, que la serie iba a estar ambientada en Londres y que iba a acompañar el lector a Chas por las calles de la ciudad mientras las recorría en su coche. Cuando me propusieron la serie, me dije, mira, tengo tiempo, tengo dinero, voy a ir a Londres unos días para ver la ciudad y empaparme de ella. Pasé 4 o 5 días en Londres y me dediqué a recorrer las calles caminando y sacando fotos. Así que muchísimas gracias por el cumplido, Germán, porque me encanta que ese esfuerzo se note en la página. Es muy fácil hoy en día si quieres buscar una foto de referencia en Internet, pero es distinto si usas una foto o si lo has visto en persona. Si has estado allí, te puedes hacer una imagen completa de cómo es la ciudad y eso es lo que yo quería. Estoy muy contento de cómo quedó el resultado de esa serie limitada de Chas, pero me temo que, por desgracia, no tuvo demasiado éxito. En cualquier caso, después de acabar con esta miniserie, me ofrecieron hacer un par de números de la colección de cabecera, de la colección regular de Hellblazer, pero eran dos números que tenía que hacer muy rápido por cuestiones de tiempo y no me podía encargar yo de la tinta. El entintado corrió a cargo de Rodney Ramos. No me acuerdo quién fue el colorista, pero lo que sí me acuerdo es que tampoco me gustó el resultado de ese color. Por fin, había tenido una oportunidad de trabajar con Hellblazer, un personaje al que le tenía ganas, y me quedé con un cierto mal sabor de boca porque la experiencia no fue exactamente como me lo esperaba. Después de eso, trabajé en una novela gráfica que se titulaba Ad, A-D-D, y también para ver que no. La idea original era una idea absolutamente brillante. Al principio parecía que iba a ir todo muy bien, pero al final, durante el proceso de producción, surgieron muchísimos problemas y creo que el resultado final no es todo lo bueno que debería haber sido. Todo esto coincidió con la época en la que vértigo empezaba a tener cada vez más problemas. Había editores que, bueno, no es que los despidieran, pero que les invitaban amablemente a que se fueran. No sé, no iban ya bien las cosas. Yo creo que después de Y, el último hombre, pues paulatinamente la calidad y las condiciones en vértigo fueron deteriorándose bastante. Y, bueno, pues resulta que después de más de una década trabajando para el mercado americano, pero sobre todo para vertigo, pues, como tú dices, estaba empezando a decaer, pues llega tu etapa superheróica. No llego ese número de noveno, pero sobre todo me gustaría que nos comentases tu participación en aquel Wonder Woman de Brian Asanero tan especial, donde el artefacto, el arte de Wuhan, después de Vivciano y creo que era Toni Hathkins. Sí, sí, yo estaba bastante feliz en el momento con mi de ver el Vértigo. Si el Vértigo sea bien, probablemente todavía trabajo. Es que no soy una buena escolta para los superheróicos. Seguimos que estaba mal. En primer lugar, me llamé a hacer dos temas de Wolverine, lo que fue un gran cosa, me encantó, pero no empecé a trabajar en superhéroes cómics, porque después de dos temas de Wolverine En realidad, mi siguiente cosa fue Ghosted, una serie de horror de Skybound, me preguntó si me gustaría trabajar en eso y, por supuesto, me encanta horror de los cómics, me encanta hacer eso, así que empecé a hacer esto, pero desde que esta es la nueva serie, estaba trabajando en ello durante mucho tiempo antes de que se publicara. También, cuando me llamaron, me preguntaron si me gustaría hacer una serie de cinco temas de Ghosted, a las que me acordé y me firmé. Pero cuando la primera serie salió, me preguntaron y decidieron que se va a ser una serie, no una serie de miniseries, y me quería hacer más. Pero en el momento, me preguntaron por Cliff Chang, quien es un buen amigo y un gran artista, y Cliff me preguntó si me gustaría ser un artista para él en Wonder Woman, y que, por supuesto, me aceptaron, porque mi trabajo en Wonder Woman fue muy similar a trabajar en Why the Last Man, en un modo, que esta era la serie que leíba y me encantó, y luego me preguntaron si me preguntaron si me gustaría ser un artista como una serie de filmes, y yo dije sí. Y también me preguntaron que nadie más va a ser un artista para Cliff, excepto yo. Así que yo estaba en una serie de filmes, donde podía elegir trabajar en Ghosted o trabajar en Wonder Woman, con Cliff y con Brian Nazarello. Así que realmente no tenía que pensar mucho sobre lo que me gustaría hacer lo mejor. Me elegí trabajar en Wonder Woman. Yo hice otro tema de Ghosted, pero no quería ser un artista para ser un artista para ser un artista para ser un artista para ser un artista en Wonder Woman con Cliff y Brian, que ser un artista para ser un colorista. Matt Wilson, quien probablemente es uno de los mejores, si no el mejor colorista en el negocio. Yo estaba muy contento trabajando para Vertigo, y si Vertigo siguiera existiendo hoy en día, lo más probable es que yo contiguara trabajando con ellos. Lo que pasa es que no fue así. En aquel momento, además, en aquella época, yo estaba convencido de que no era una buena opción para encargarme de una serie de superhéroes. Resulta que me equivoqué y me llamaron en un momento determinado para ofrecerme dos números de Lobezno. Me lo pasé muy bien, pero ese no fue un principio inmediato. Es decir, no me dediqué luego, inmediatamente, a dibujar superhéroes, sino que después de hacer esos dos números de Lobezno me ofrecieron encargarme de una colección de una miniserie para Skybound, que era uno de los sellos de Image, que se llamaba Ghosted. La colección se llamaba Ghosted. Yo acepté la oferta, pero me supuso muchísimo trabajo, porque como era una serie nueva, había un montón de trabajo previo que tenía que realizar antes de que se publicara siquiera el primer número. Bueno, acepté el encargo pensando que iba a ser solo cinco números, que es lo que me habían ofrecido, una miniserie de cinco números y punto. Pero cuando se publicó el primero, resulta que se agotó la tirada rápidamente y decidieron que en lugar de ser una miniserie, iba a ser una serie regular y querían que yo fuera el dibujante. Pero a mí no me interesaba demasiado porque resulta que Cliff Chan, que es un excelente dibujante y un muy buen amigo, me había llamado mientras tanto y me había dicho oye, ¿quieres ser mi sustituto en Wonder Woman? Hacer los números de relleno que yo no pueda hacer. Con Wonder Woman me pasa lo mismo que con Y, el último hombre. Y es que resulta que era una de las series que estaba leyendo y que más estaba disfrutando como lector. Así que cuando Cliff me ofreció la oportunidad y me preguntó, dije que sí, sin pensar. Y además, después de empezar a colaborar con Cliff, hice lo mismo que con Y, el último hombre. Le dije, mira, yo voy a ser tu sustituto. Olvídate de que haya nadie más para hacer los números de relleno o los números que tú no puedas hacer. Me voy a encargar yo de hacerlo. Y me encontré, por tanto, en la tesitura de tener que elegir entre ser el dibujante regular o titular, si queréis, de Ghosted, o de trabajar en Wonder Woman con Brian y Cliff. La decisión estaba cantadísima para mí. Hice un número más de Ghosted porque me lo pidieron, hasta seis, pero sabía que no quería ser el dibujante regular. Prefería no ser el dibujante titular de Ghosted para ser, a cambio, el sustituto en Wonder Woman. Y es simplemente porque me parecía que Wonder Woman era una serie muchísimo mejor que Ghosted en aquellos momentos. Wonder Woman me llegó al principio de mi carrera dentro de los superhéroes y me lo pasé realmente muy, muy bien. Fue una experiencia fantástica y, si me permitís que lo diga, creo que me quedó muy bien todo lo que hice allí. Trabajar con Brian fue una gozada porque Brian tiene un superpoder increíble, que es lograr que sus historias sean autoconclusivas y que no haya injerencias. Él puede contar la historia que quiere contar casi siempre. Si os fijáis, en su etapa en Wonder Woman no aparecen ni Superman, ni Batman, ni nadie más que Wonder Woman y Orión. Pero Orión está presente porque Brian quería que estuviera ahí. No hay más superhéroes ni nada por el estilo. Wonder Woman en aquella temporada estuvo al margen de todos los cruces de colecciones, de todos los crossovers, de todos los grandes eventos editoriales. Y, en el caso de Wonder Woman, creo que Cliff y yo tenemos un estilo bastante semejante, que hacemos muy buena pareja creativa, por así decirlo. El colorista de la colección era Matt Wilson, que es uno de los mejores, si no el mejor, de los coloristas del negocio hoy en día. Y, sinceramente, me lo pasé muy bien y fue una de las grandes etapas, un momento muy importante también en mi carrera. Y ya la última pregunta, pidiéndote que seas breve, porque se nos acaba el tiempo. Lo último que yo he visto tuyo, pues es esta, estamos viendo las imágenes, esta, aunque esta portada no es suya. Una serie o miniserie para Aftershock, a Walk Through Hell, trabajando con Garcerys, que a mí me recuerda también un poco el estilo Vertigo. De hecho, llevo debido tres números y todavía no me he enterado muy bien de qué va. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Si Vertigo era el viejo Vertigo, nosotros definitivamente lo hicimos ahí. Sí, en corto, después de Wonder Woman, empecé a trabajar en Daredevil, tengo que mencionar esto muy corto. Y me gustaría trabajar en Daredevil. Pero luego me trajo un call de Garth Ennis, que me preguntó si quería hacer un libro con él. Y, por tanto, como me encanta trabajar en Daredevil, y, por tanto, yo tenía que quitar eso y empezar a trabajar en Walk Through Hell. Garth Ennis es uno de mis favoritos escritores de todo el tiempo. Y esta historia que me presentó, creo que es genial. Garth ya trabajó con Aftershock, y, por tanto, 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 la historia que, por tanto, es que también, y, por tanto, y, por tanto, es una historia que, arroz, la historia que creo que va a dejar que te levanten en la noche, si vas a leerse. Las cuatro cosas, las cuatro, las cuatro cosas, las cinco, las pronto, una terminada, luego, en fin de de año, las van a ir publicar el resto del libro, en el principio, en el medio del año, el libro va a ser completado y publicado en Estados Unidos. De lo que he escuchado, va a ser publicado en España también por Planeta, así que hay algo para mirar también. Y creo que una vez que esto esté terminado y terminado, va a ser el trabajo más importante que he hecho hasta ahora. Es una historia horror, pero es realmente basado en la realidad en la que vivimos hoy, lo que es maravilloso. Pues efectivamente, es una serie que tiene un tono bastante vértigo, al menos si vértigo seguirá siendo el viejo vértigo que era antes. De haber existido vértigo todavía hoy en día, la hubiéramos tratado de publicar allí. Después de Wonder Woman, y permíteme que lo mencione porque tengo que mencionar, empecé a trabajar en Daredevil. Y me encantaba esa serie, me lo estaba pasando muy bien. Pero mientras trabajaba en Daredevil, resulta que me llamó Garcenis. Pues recibió una llamada suya en la que me proponía crear una serie de creación propia con él, algo que fuera de nuestra propiedad. Y por más que disfrutara de Daredevil, si me llama Garcenis, pues tenía que dejar la serie e irme con él a donde fuera. Garcenis es uno de mis listas favoritos de siempre y la historia que me proponía es absolutamente genial. Garcenis, además, ha tenido un acuerdo con Aftershock y ha trabajado con ellos. Y nos permitieron publicar la colección en Aftershock y ser los propietarios de los derechos. Es decir, una historia autoconclusiva que concluirá a cabo de doce números que esperamos poder presentar en dos tomos recopilatorios y que no va a ser una serie irregular ni nada por el estilo. Es una de esas historias que esperamos, si empiezas a leerla por la noche, pues sea de las que te deja sin dormir, de las que no puedes dormir si la lees. Acaba de... saldrá el mes que viene, perdón, el cuarto número. Hacia finales de año esperamos que salga la parte intermedia de la obra y a mediados del año que viene debería acabarse el proyecto, al menos en Estados Unidos. Deberían publicarse los últimos números, al menos en Estados Unidos. Puedo deciros también que se va a publicar en España también, que va a ser Planeta quien lo publique. Y una vez se acabe creo que va a ser mi obra más importante, por lo menos hasta el momento. La obra más importante de todas las que he hecho hasta ahora. Es una historia aterrada, por cierto, que se basa mucho en la realidad de la que vivimos hoy en día, porque es que, a fin de cuentas, vivimos una realidad bastante aterradora. Bueno, pues esto ha sido todo de momento. La verdad que nos ha costado trabajo traer ahora a las jornadas, pero para nosotros ha merecido muchísimo la pena. Espero que para él también que esté disfrutando estos momentos aquí. Como ya hemos visto, es un hombre que ha hecho un montón de trabajo y muy, muy interesante. Y lo que está haciendo ahora con Garcén, la verdad que promete muchísimo. Así que vamos a despedirle y deseando que vuelva cualquier otro momento. y un fuerte aplauso para él muy pronto. Gracias por ver el tema. . Sí, sí, tengo que decir un gran gracias a Jorge por traerme aquí, no fue fácil, pero fue worth it. He escuchado por años de AVLS y cuánto es genial, y todas mis expectativas se meten, y incluso más. Así que estoy muy feliz de estar aquí. Me esperaba incluso, así que de verdad, de corazón, muchísimas gracias. 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 Gracias.